Y nunca lo han logrado, tumbarme el ganado, sigo fiel con los balazos, ya balazos me han correteado Y lo de ellos escaparlos, no piensen que es un juego, atorrecio El juego y con mi casa navegando, sacramento paseando La vega roleteando, casi no solo gato, 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 sin pensarlo Y sigo generando, un poquito de camino para seguirme este bien Tengo casas en la esquina, que esconden de la urina Y la tienen que lista, por su tiempo de la chiva Bando pilas con mi pica, y siempre va por arriba Saludos a la raza, que seguro mientras al palo iba pata y sin nada ¡Las creyendo! ¡": ¡Estamos bichando! ¡還有 ricos! ¡Ya va a Scripture! ¡ Y ya me traicionaron, y multas me robaron Pero logré casarlo, pobre Enlight Der Quekar el Arbol ya le había dicho a su gente Que no te dé corriente Si una mala perdida Vaya el mate su puta vida Entre la canción Atento Cuidando del terreno Conmigo yo por la domina Y todo bien borrado Y una rama mía liviana Y siempre me acompaña Me mira María Juárez La que me dio la ganancia Pero cambiando de tema Tengo muchos problemas Pero hacer la pena No es problema Tengo mi manera Mis juntos son exclusivos Largo puro brillo Lo invito a un preferido De otro es el propio motivo Lindo porque es mi amistad Y mis amigos ya le Con esta me despido Si es un apellido Para no hacer tanto ruido ¡Oye, bonichando! ¡Mira lo de nuevo! Esto es marrano, hijo ¡Mira lo de nuevo! ¿Sabes por qué se quedó? ¿Cómo que nos vamos? Aquí ya me están estorbando Unas cachuchitas, hombre La rosa que quiere una cachucha De sus amigos de Grupo A1 Les pido que se arriben Con la...